Esta mañana está con nosotros la economista Rocío Palomino, representante de la ONG Soluciones Prácticas, que se llamaba ITDG, en la provincia de Canjis. Rocío, buenos días, bienvenida a esta jornada. Buenos días, señor periodista. Quiero empezar agradeciéndole por el espacio que me brinda para poder compartir la experiencia desarrollada por la ONG Soluciones Prácticas y la implementación de tecnologías de servicios básicos para pobladores que están ubicados entre los 3.800 a 5.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Hace cuánto tiempo empezaron con esta propuesta? El proyecto Ayimpag, que así le denominamos, que sabe, Ayimpag significa para bien o para estar bien o para vivir bien, es eso lo que decimos, empezó el año 2008. Empezamos el trabajo en 2008 y al 2011, diciembre, hemos terminado la ejecución de este trabajo tan importante en comunidades donde la inversión pública es escasa o inexistente. Vaya, ese es un primer problema. Un segundo problema es qué capacidad de inversión han tenido ustedes en esa zona. Mire, nosotros hemos trabajado este proyecto Ayimpag con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AESIT, y la ONG Española y PAD. Hemos invertido, con el apoyo de estas financieras, un poco más de 600.000 euros. A esto se ha contribuido con financiamiento inglés unos 200.000 euros más. Estaríamos hablando de casi un millón de euros. Se sumaron también el aporte de los gobiernos locales. El asunto radica, amigos televidentes, en cómo hacemos que sobre la base de ese recurso económico intervengan las municipalidades. Me gustaría saber, economista Rocío, este millón de euros ha tenido un impacto favorable sobre cuántas familias. Hemos trabajado nosotros con 450 familias, que en población estamos hablando de un poco más de 2.500 pobladores y pobladoras de estas zonas. Trabajamos en 16 comunidades de los distritos, vuelvo a decir, de Maranganí, Sicuani y San Pablo. Hemos trabajado primero la validación de tecnologías, hacer que las tecnologías de agua... ¿Aquello de San Pablo? Aquello, esa es la vivienda de Santiago Mormontoy. Esa vivienda está a 5.200 metros sobre el nivel del mar. ¿En qué sitio? Es en Maranganí. Maranganí. Esa es la parte alta. La foto que usted ve es un... Ahí está, la energía eléctrica. Hicimos una microcentral hidroeléctrica en el sector de Kenamari, también en Maranganí. Y hemos implementado, ahí usted ve, micro rellenos sanitarios. Esos son micro rellenos. Hemos trabajado el tema de agua, sistemas de agua unifamiliares. Y lo que usted ve es lo más interesante, tal vez para nosotros, son los baños ecológicos secos. Es una tecnología de saneamiento apropiada para la zona de alta montaña, donde recursos... ¿Con paneles solares? ¿No acabo de ver un panel solar? Trabajamos también el acceso a energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos generados por un panel solar. ¿Y todo esto para 400 familias? Para 450 familias. 450 familias con una inversión, amigos televidentes, que oscila alrededor del millón de euros. Me parece sumamente interesante. ¿Han tenido problemas en el acceso a este cambio cultural, a este cambio conductual, de los campesinos acostumbrados a dormir en el piso y hacer sus necesidades detrás de la casa? Es algo que debiéramos tener en cuenta y que también se deben tener en cuenta los gobiernos locales, regional y nacional inclusive. En los planes de desarrollo regional, por ejemplo, no están consideradas este tipo de población. Es población dispersa, altamente dispersa. Entre una vivienda y otra podemos calcular la distancia en kilómetros. ¿Y por qué la economía del Estado no lo comprende si justo estos son los que están más postergados? Yo recuerdo, señor periodista, que el anterior presidente de la República, Alan García, por ejemplo, decía, para dotarles de servicios básicos, júntense, conforme centros poblados y poblaciones... Eso es imposible en el mundo al día. Para criar una alpaca yo necesito tener una hectárea de terreno, de pastos naturales. Por supuesto, por supuesto. Eso obliga a... José García estaba equivocado, ignoraba la realidad del mundo andino. Ignora la realidad del mundo andino. Y esta es una de las razones, la alta dispersión y distancia para que la inversión pública no llegue. Es distante, es disperso. Es distante, cómo reunir 50 alpaqueros en una hectárea de terreno cuando cada alpaca necesita amigos televidentes. Una enorme extensión. Esto es imposible. Pero preguntaba yo sobre la resistencia cultural. ¿Han tenido problemas con ese aspecto? Mire, la población está esperando que se le apoye. La población es activa. La población no es ajena al desarrollo. No se opone. No se opone. Ellos necesitan conocerte. ¿Por qué no tienen agua? ¿Por qué no tienen un saneamiento, un baño apropiado? ¿Por qué no tienen energía? Por desconocimiento de las tecnologías. Más que por escasez, tal vez, de capacidades o de inclusive economía. No es negligencia, no es un problema de resistencia cultural, sino más bien es desconocimiento de lo que podría denominarse como el bienestar en las sociedades urbanas. Este es un tema sumamente interesante. Pero ¿ustedes no creen, al haberles colocado agua, luz, servicios higiénicos, baño seco, panel solar, que han trastornado el mundo cultural interno de los campesinos? No. Ellos están relacionados con los centros poblados o capitales de distrito. Ellos conocen cómo viven en las ciudades. Ellos añoran tener energía eléctrica. Y no sólo la energía eléctrica, a diferencia de las ciudades que nosotros tenemos en nuestra vivienda, energía eléctrica, pero la usamos para iluminación, usar nuestros equipos. Cierto. Y nada. Ellos están pensando en darle el uso productivo a esta energía. Usted ha visto en una de las imágenes la aisladora eléctrica. Usted ha visto ahí, hay una aisladora eléctrica funcionando. ¿Con qué? Con un panel solar. Entonces, están dándole ya el uso productivo a la energía eléctrica. A lo poco que tienen, porque son paneles de 85 watts pico, que a lo más hacen funcionar una pequeña hiladora eléctrica. ¿Qué va a pasar si ahora esta ONG, en la que usted elabora soluciones prácticas, deja canjis, deja estas comunidades campesinas? ¿Ellos continuarán ese nivel de ascenso o este trabajo se ha de desarticular? Mire, nosotros como estrategia de retiro y de sostenibilidad, hemos formado camayos tecnológicos. ¿Camayos? ¿Qué es un camayo? Un camayo que es un poblador, un campesino adulto. ¿Un maestro? Un maestro que tiene un conocimiento, es un líder. Nosotros hemos formado con este proyecto en específico 24 camayos. Yo tengo una final pregunta, Rocío. Y de canjis, ¿a dónde se van? ¿Desaparece el proyecto o es que emigran a otro lugar? Mire, nosotros somos una ONG inglesa que trabaja en el mundo hace más de 40 años, en Perú estamos 25 años. Trabajamos en 7 regiones, estamos en San Martín, Cajamarca, Cusco, Anca, Chapurimba y entre otras regiones. En Cusco trabajamos desde el año 1991. Estamos nosotros dejando un poquito la provincia de canjis, pero no nos estamos retirando de Cusco. En Cusco tenemos otros proyectos, un proyecto por ejemplo sobre gestión de riesgos, tenemos un proyecto sobre tecnologías de información y comunicación. Tenemos todavía por lo menos unos 3 o 4 proyectos en curso. Este proyecto en específico es el que se cierra. Magnífico, Rocío. Este proyecto, bien. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por permitirnos conversar. Son las 7 en punto de la mañana, amigos televidentes. Esta es la jornada informativa, como siempre.